¡Suscríbete al canal! En la punta viene corriendo, siempre el 8 controlado delante con medio cuerpo de ventaja, lo sigue el competidor número 6, Pretty Baby. A cuatro cuerpos viene corriendo por el lado de la pista, el número 4, Cash Versal, cuerpo en medio más atrás, lo viene haciendo por dentro. El número 2, Placer Romano, vuelca en el codo, hace su ingreso a la recta final, faltando 400 metros para el disco. Vienen luchando, abierto y viene corriendo el 4, Cash Versal adentro, está corriendo controlado. Tercero viene quedando el número 6, Pretty Baby en el cuarto lugar, el número 7, Mendoza en quinto, viene abierto el 1, The Dancer. 200 finales, siempre el 4, Cash Versal, 3 cuartos de cuerpo, lo sigue el 8 controlado, tercero el 1, The Dancer. Cuarto viene quedando el competidor número 2, Placer Romano, 50 metros finales, el 4, Cash Versal, cuerpo en medio, lo sigue el 1, The Dancer. Se impone el 4, Cash Versal, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.